1.550 estudiantes de los programas de Medicina, Psicología, Enfermería y Odontología de la Universidad del Magdalena hoy cuentan con un espacio propio y permanente que les garantiza desarrollar sus prácticas académicas, rotaciones y formación integral. Se trata del Centro de Innovación y Transferencia en Salud, inaugurado por el rector Pablo Vera Salazar. Aprovechar al máximo estos espacios para poder seguir aprendiendo, para poder seguir creando conocimiento, para poder seguir formándonos como médicos. Se siente emocionante en los espacios para la gente, para los niños, incluso esta misma sala en donde estamos que tiene el plus de tener una de las herramientas de neuropsicología más importantes y somos la única institución ahora en la costa que la tiene. Por el proceso de aprendizaje es fundamental, es enriquecedora, vas a tener contacto con los pacientes, vas a saber qué se siente. Me agradecida con la Universidad de Magdalena, obviamente también con el hospital. Feliz y orgullosa de poder contar con nuestro propio piso de innovación y transferencia en salud. La adecuación y dotación de estos 900 metros cuadrados en el sexto piso del hospital del departamento corresponden a la primera etapa del proyecto global para la que se destinaron 5.680 millones de pesos. Contamos con una dotación muy grande, dotación que nos va a permitir generar mejores prácticas y generar mejor experiencia como profesionales que vamos a abordar a una población. Nos brinda el espacio, la infraestructura, los insumos que son de alta calidad. Hoy los estudiantes cuentan con una clínica de simulación y novedosos equipos, un área para el programa de atención psicológica, una unidad de epidemiología aplicada, dos salas de consulta virtual especializada, una oficina de docencia-servicio, dos salas de bienestar, una sala de reuniones, dos aulas modulares y demás espacios. Creo que la universidad con esto demuestra que sí le interesa realmente a sus estudiantes y que más allá de cualquier otra cosa es bueno fomentar todos estos espacios de participación para todos. Orgulloso más que nunca de mi universidad y pienso que el trabajo que se viene haciendo es un trabajo que ha sido muy bueno. De verdad que calificamos con un 10 de 10 la gestión que se ha venido realizando. Aún más incluyente e innovadora.